Presento y me da mucho gusto recibir en este estudio a doña Patricia Mercado Castro. Patricia Mercado, pues no requiere de ninguna presentación, ha sido incluso candidata a la presidencia de la república. Y hoy, ¿eso fue en el qué? ¿2006? 2006. 2006. ¿Cuándo fue el 2006? Después de Fox, ¿verdad? Así es. Ese año, ¿verdad? 2006. El año difícil, ¿no? Difícil. Y dicen el año de la venganza, bueno, lo que sea. Pero bueno, hoy senadora de la república, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara Alta, representante por Movimiento Ciudadano que comanda Dante Delgado desde su nacimiento. ¿Cuánto tenemos, Inge? Dos minutos. Bueno, ella es economista, economista. ¿Por qué como economista a doña Patricia Mercado le interesa la política desde siempre o qué? Pues desde siempre, precisamente una de las... Como dicen, ¿qué necesidad, no? No, uno de los estudios de la economía es cómo se distribuye la riqueza. Bueno, imagínense nada más. Desde muy jovencita, soy muy consciente de la falta de justicia social en nuestro país. He sido sindicalista, defensora de los derechos laborales, feminista. Entonces, bueno, pues desde ahí, desde ahí entra la política porque finalmente, pues las mujeres tenemos que estar donde se toman las decisiones. Bueno, el gran problema... Y te saludo, ¿eh? Te saludo, lo saludo a todos. Gracias. El gran problema en este país es lo que dice Patricia Mercado. Cómo se distribuye la riqueza, cómo se ha distribuido la riqueza. Y bueno, pues ahí están las causas incluso de la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, es un salario justo. ¿Seguimos igual o peor o cómo estamos? Pues mira, sí, tenemos casi 100 años que no hemos cambiado nuestras reglas y los últimos 40, tú sabes, el Estado se retiró del mercado laboral, el salario se deprimió, los derechos laborales se dejaron de reconocer. Y bueno, pues estamos en una vuelta, sobre todo desde el Congreso. Eso me parece que ha habido varias reformas sobre el tiempo, más vacaciones, estamos en la discusión de reducción de jornada, ¿no? Para hacer un país más productivo, no al revés, ¿no? Primero productividad y luego condiciones laborales. En fin, creo que estamos en esa discusión importante. Y ahí, Movimiento Ciudadano, hemos tenido una agenda muy clara, una agenda muy clara de cómo la justicia social en nuestro país, una mayor igualdad de oportunidades, de trato, reducir la desigualdad. Somos de los países más desiguales del mundo, no solamente en la brecha de los que más tienen y los que menos tienen, sino también en derechos, ¿no? Todo el tema del acceso a los derechos, exclusión, racismo, homofobia, digamos, muchos valores que nos excluyen de la posibilidad de que podamos acceder todas las personas, independientemente de nuestras diversidades, pues a los derechos, ¿no? Y ahí, Movimiento Ciudadano tenía una agenda muy clara, ¿no? Muy clara, decimos, de izquierda socialdemócrata, hemos discutido lo que es eso. Regreso a platicar con la senadora Patricia Mercado, repito, pues no requiere ninguna presentación, incluso ha sido candidata a la presidencia de la República en el año 2006. Ella es economista y decía, oiga, ¿y por qué le interesa la política, no? Y decía, bueno, pues empezando siendo economista por la forma tan inequitativa que se ha distribuido históricamente, lo estoy diciendo en mis palabras, históricamente el ingreso en México. A ver, yo quisiera ahí que me gusta mucho esto que dice doña Patricia Mercado, la distribución del ingreso en este país. Aquí mantenemos y parecemos disco rayado porque pensamos, y esto estamos tomando opinión de muchos expertos y la forma como operan, administran y pues también gobiernan en otras naciones. Mientras en México no se limite, no se regule, no se reglamente el uso discrecional de los recursos públicos, nada, absolutamente nada va a cambiar. Y lamentablemente del México post-revolucionario, cuando nace el PRI, pues es un, como decía y no les gusta el señor Maragallosa, es una dictadura perfecta. Pero lo dice de la dictadura perfecta, eso tiene que ver con el ámbito político. Es una estructura del partido que todo hizo precisamente para que los actos de corrupción permanecieran impunes hasta el momento. La mayoría, la mayoría, el 95%, pero esa impunidad y la inmunidad, la protección a quienes se roban el dinero en este país, pues siguen alentando la corrupción. Y mientras no se haga algo al respecto, a ver, como economista, doña Patricia Mercado, esto no va a cambiar porque dicen, es que todos los recursos, usted que es ahora senadora, todos los recursos salen etiquetados principalmente de la Cámara de Diputados. Pues sí, salen etiquetados, pero una vez que llegan al stand, una vez que llegan a las gubernaturas, a las presidencias municipales, a las direcciones, a las alcaldías, tal, 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 pues nadie sabe qué pasa con ellos y es el botín, el botín exquisito para todos. Bueno, precisamente por eso es tan importante que funcione nuestro Instituto Nacional de Información de Transparencia, que el ciudadano y los periodistas puedan acceder a la información, digamos, a la información oficial, a la información que están obligados a dar los entes públicos. Es una de las conquistas ciudadanas más importantes, aparte de la libertad de expresión, por supuesto, digamos, el tema de la rendición de cuentas, porque la corrupción no se va a acabar con buenos consejos, hay que ser buenos, hay que robar, hay que tener una política de veras de inversión y no de corrupción. No la vamos a acabar con eso, lo vamos a acabar con reglas, subiéndole, pues subiéndole el costo, ¿no?, subiéndole el costo a la corrupción. Ya sea, ¿no?, se termina tu carrera política, este, por supuesto, llegas a la cárcel, hay sanciones, ¿no? No, pero ¿qué les llegan a la cárcel? Por eso nadie. Ah, nadie, sí, está bien. Exacto, o sea, muy pocos, ¿no? Entonces aquí el tema es, efectivamente, no es una responsabilidad del INAI el tema de la corrupción. El INAI lo que hace aquí está, ciudadano. Exacto. Yo te doy la información para que tú investigues. Yo te doy la información, y si me contestan que no la saben, que quién sabe qué, vamos a un recurso de revisión, y obligo al ente a darte la información que estás preguntando. Y ya, tú, ciudadano, organización social, este, periodista, pues haces la denuncia, no es una responsabilidad del INAI. Entonces me parece que sí, lo que tú dices es, el dinero público es poco, es decir, sí. No, es mucho. Es poco en el sentido de que no tenemos un Estado, digamos, abundante para la inversión, sobre todo, en todo lo que es garantizar nuestros derechos constitucionales. Perdón que la interrumpa, doña Patricia Mercado, ¿por qué no la tenemos? Pues porque todos se lo roban. Hay una parte que sí, efectivamente, hay poca eficiencia. Bueno, el ochenta por ciento, el ochenta por ciento. No, ya si invirtiéramos bien lo que tenemos, tuviéramos otra situación, no tengo la menor duda. Imagínese que desde la fundación del PRI, con dos nombres distintos, ¿no? Pero la estructura es brutal, ¿cómo la hicieron, no? Hay bisnietos de expresidentes de la República que viven con magnates, una bola de flojos que no han hecho nada en toda su vida. Bisnietos, bueno, da igual. Decíamos, bueno, desde ahí, desde la estructura que forma, que conforma, que fabrica el PRI para que, repito, se sigan permitiendo múltiples actos de corrupción en total impunidad y con la protección e inmunidad a quienes lo cometen estas arbitrariedades. Entonces, pero otro punto muy importante, desde mi perspectiva, es que, y estos son datos también de asociaciones civiles, y me quedé y nos los dieron hace ocho años o diez años, el 95% de las grandes fortunas en México, 95% de las grandes fortunas en México están hechas al amparo del poder, 95%. Pues sí, el famoso capitalismo de cuates, ¿no? No, el 95%, al amparo del poder. No, y no solamente eso. Contratistas, cuates, ¿no? Exactamente. Este, compadres. Exactamente. 95% de los... Imagínense, no, a lo que iba, porque mencionaba Patricia Mercado, es que si se hubieran canalizado bien los recursos con honestidad desde México por revolucionario, pues estaríamos compitiendo con Japón. Absolutamente. Bueno, hace 30, 40 años estábamos como muchos países que hoy, ¿no? Tienen un crecimiento, una distribución de la riqueza, digamos, más, menos, menos grande la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, a través de salarios, a través de prestaciones, a través de derechos, y México, pues nos quedamos absolutamente rezagados, ¿no? Con una precariedad, con una economía que no crece, con una política que no distribuye. Entre los países de la OCDE hay un estudio de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Entre los países de la OCDE, la división, digamos, entre la distribución de la riqueza, ¿no? De la riqueza generada en la economía, es 60% ganancia y 40% costo laboral, ¿no? Cuando todos los países están en 50-50, incluso en algunos de la OCDE, el costo laboral está, digamos, cuesta de esa economía 60% y la ganancia solamente 40%. Entonces, y estábamos hace unos años en 30-70, es decir, ¿cómo distribuyes así? Ahí es lo que te das cuenta de cómo se tienen nuestros ricos, siguen ganando mucho, incluso durante la pandemia, ¿no? Y los costos laborales todavía son menores, además de la informalidad que tenemos, 33 millones de personas que viven sin derechos, ¿no? Entonces, me parece que estos son, digamos, temas centrales, ¿no? Centrales que tenemos que discutir en un país donde además la gente lo que quiere es igualdad, ¿eh? Lo que quiere es ya vivir de su trabajo, de lo que gana. Pero tiene que pasar algo diferente para que esto funcione, ¿no? Absolutamente, sí. Tiene que pasar algo diferente porque creo que este gobierno como que a pesar de decir, yo le apuesto a los pobres, ¿no? Y quiero hacer eso, entonces mis programas sociales le van a llegar a las familias. Pues sí, o sea, pero eso no resuelve. Las familias quieren vivir y viven de su ingreso, viven de su trabajo, viven de su salario, ¿no? Más del 60% de las personas vive de su salario, vive de sus ingresos, ¿no? Entonces, los programas sociales, digamos, sirven, pues quizás para los más empobrecidos, pero no para la mayoría de la población. Y creo que poco ha, digamos, se ha apostado a esta distribución distinta de la riqueza. Y sigue habiendo esto que tú dices, ¿no? Hay algunos favorecidos y muchos excluidos de la posibilidad de entrar, además, también por problemas de corrupción. Es que todos en la política mexicana, y bueno, estoy tratando de, estoy resumiendo lo que me están pasando por aquí, pero dicen, todos van por el botín, por el poder y el dinero. Pues esa es la realidad en este país. Sí, recuerdo que muchas veces han mencionado también del auditorio, y lo repiten, ¿no?, cuando abordamos el tema. Si la revista Fortune, ¿no?, en la lista que publica año con año, pudiera acceder a las fortunas de la clase política mexicana, desde el México post-revolucionario, pues estarían entre los 100 más ricos del mundo. Sí, seguramente. Bueno, pues es increíble. Bueno, entre los 200, vamos a decir, 200 más ricos del mundo, ¿no? Absolutamente. Tenemos que resolver el problema de corrupción. Me dice Língel, le dicen, esto viene de Chiapas, dicen, a ver, que mencione, doña Patricia Mercado, la familia o un exgobernador que tenga que trabajar. ¿Cuál es? ¿Usted sabe, no? Ah, nada más me pasa la pregunta, bueno. No, pues no. ¿Un exgobernador que tenga que trabajar, o su familia, o sus nietos, o sus bisnietos? Hoy tú eres, no, pues no, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo fue gobernador. No, bueno, pues con razón. Que salga de gobernador y le busque a la próxima quincena, ¿no? No, bueno. Este, vamos a marcar una pausa. ¿Ya tenemos, Inge? Ah, tenemos, tenemos mucho miedo. Pero bueno, lamentablemente, ahora, doña Patricia Mercado, dice, dice, doña Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia, ahora senadora por Movimiento Ciudadano, y además que están jugando un papel importantísimo, ¿eh? Yo no sé si, iba a ser crucial, yo no sé si llega tanto, van a ser, dicen algunos, los fieles de la balanza, del equilibrio, en este proceso de selección y elección del candidato o candidata a la presidencia de la república por la oposición, nada más, ¿eh? Porque la otra, vamos a poner, ustedes son una oposición. Así es. La otra oposición, que es PRI, PAN y PRD, andan perdidos en el espacio. Vamos a marcar una pausa y seguimos. Bueno, regreso a platicar con doña Patricia Mercado, hoy senadora, ex candidata a la presidencia de la república, economista, política mexicana, obetatal. Movimiento Ciudadano va a jugar un papel importantísimo. Dicen, este, definitivo y definitorio, ¿será tanto? Le pregunto a Patricia Mercado, en este proceso de selección y elección del candidato de oposición, porque aquí ya dijimos y lo aceptó doña Patricia Mercado, es que hay dos oposiciones, la conformada con esta coalición hasta hace poco impensable, ¿no? PAN, PRI y PRD, que anda perdida en el espacio, y Movimiento Ciudadano, ¿no? Absolutamente. Entonces, ustedes son la otra oposición y, de acuerdo a lo que hemos platicado, incluso con Dante Delgado, su presidente, su fundador, ustedes están muy atentos a lo que... Ustedes están viendo lo que sucede en el ruedo, pero lo están observando muy bien desde la barrera y están tomando sus notas, ¿no? Y haciendo sus observaciones y, al parecer, muy atentos a este proceso que va a definir, pues, bueno, el futuro de México, o seguir definiendo el futuro de México. Y en su momento, pues, decía don Dante Delgado, van a... Lo estoy diciendo en otras palabras, ¿eh? Pero van a dar la gran sorpresa. ¿Qué es la gran sorpresa de Movimiento Ciudadano? Pues, yo creo que la gran sorpresa es, primero, que estamos en un proceso de elaboración muy importante. Los problemas de México son muy complejos. No hay soluciones sencillas, pero hay mucho conocimiento que hay que empaquetar. Entonces, el año pasado tuvimos una serie de reuniones muy importantes para cambiar los documentos básicos de Movimiento Ciudadano y definirnos... ¿Con quién reuniones, con quién o qué? Reuniones con expertos, reuniones con gente de la sociedad civil, nosotros como EMCE, y realmente hubo una respuesta muy generosa por parte, digamos, de todos los... La inteligencia, ¿no?, que fue invitada a estos foros para definirnos, como yo te decía, un partido que defiende libertades y derechos de la misma manera que combate la desigualdad y construir, ¿no?, un país con mayor igualdad de oportunidades y trato. Ahora estamos, de nuevo, recorriendo todo el país para hacer nuestro programa de gobierno, en concreto, sobre cada uno de los temas, ¿no?, todo lo que has informado esta mañana sobre esta tragedia, digamos, qué vamos a hacer frente a la problemática de migración, teniendo las oportunidades tan grandes de inversión que está llegando y que va a llegar en nuestro país, qué podemos hacer con todas estas personas que lo que están buscando es dignificarse un buen trabajo, un buen empleo, un buen salario. Y también el Movimiento Ciudadano, pues, va a hacer alianza con los ciudadanos. O sea, no vamos a ir solos a un partido, digamos, con sus liderazgos, ¿no?, sino que estamos construyendo una alianza con los ciudadanos y uno de los procesos que se está llevando a cabo, que nosotros, pues, estamos observando, ¿no?, que se, observando qué es lo que está pasando en ese movimiento, que es este movimiento de México colectivo, ¿no?, que está haciendo también sus reuniones estatales con, digamos, propuestas de problemáticas regionales. Entonces, hay un proceso de elaboración en serio, un proceso de elaboración en serio y muy serio de qué queremos. Con eso, con ese programa, nosotros nos presentaremos en las próximas elecciones y, efectivamente, como dice Dante, va a ser un proceso disruptivo, distinto, con una... Morena, digamos, y la coalición gobernante se presenta como una alternativa de izquierda, ¿no?, o sea, que apuesta por la justicia social. Nosotros nos presentamos como estos competidores, digamos, estos adversarios en campaña electoral desde el mismo lugar, ¿no?, con propuestas totalmente, digamos, alternativas frente a las drogas, frente a una respuesta punitivista y militarista a la inseguridad en el país, ¿no? En esta semana estamos en la semana de la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, todo lo que implica la exclusión de las personas en su diversidad. Movimiento Ciudadano está muy claro en eso, el derecho a decidir de las mujeres, digamos, que las mujeres puedan decidir sobre embarazos no deseados, no planeados, es decir, hay un proyecto clarísimo. Es el problema con esta alianza PRI-PAN-PRD, que son programas tan distintos, historias tan distintas, que obviamente, pues, no están logrando como consolidar su proyecto, que le ofrecen a nuestro país. Y ahí Movimiento Ciudadano no va a estar, ¿no? De verdad, la problemática de México y las oportunidades que puede tener México para ser un país más igual a través de la garantía de derechos son enormes. Y Movimiento Ciudadano ahí quiere intervenir y ya tendremos nuestro candidato, tenemos gobiernos, ¿no? Podemos decir, a ver, lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo en Nuevo León, lo estamos haciendo en Jalisco, lo estamos haciendo en Campeche, estos lugares donde estamos ya gobernando, también tenemos que rendir cuentas en ese sentido. Bueno, Dante Delgado ha sido muy crítico de la 4T y a la coalición PAN-PRD le dice el Titanic, y no nos vamos a olvidar el Titanic porque no nos vamos a suicidar. Entonces, es un hecho, de ninguna forma. Es un hecho. De ninguna forma. Más bien, a ver, más bien le pregunto, Patricia Mercado, sería al revés. MC va a designar, a escoger bien a su candidato o candidata, y si quiere la coalición PRI, PAN y PRD, ¿se les podría unir? Es que no tiene que ver con la candidatura, y eso también. A ver, ¿por qué no tiene que ver con la candidatura? O sea, Movimiento Ciudadano. Pero siempre han hecho eso, ustedes han escogido muy bien a sus candidatos. Los que han ganado. Claro, o sea, me parece que las personas militantes de esa oposición pueden venir a este proyecto, así como liderazgos sociales, como militantes, como ciudadanos, pueden venir a esta opción, digamos, electoral. Pero hemos dicho mucho, el tema no es la candidatura, el tema es el proceso, la propuesta, el programa, y después el candidato. Por lo tanto, no es... Entonces, no pueden ganar con cualquiera, Patricia Mercado. No, no, claro que no. Una vez que esté eso, tenemos que tener la mejor... No es más importante el candidato y el proyecto. Bueno, o igual de importante. Son las dos cosas. Pero por eso digo, no es así de que la coalición diga, ay, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu candidato, sí voy contigo. Sí voy contigo en esta candidatura. Movimiento Ciudadano ha definido, que va con sus propias convicciones, como Movimiento Ciudadano, sin esta alianza, que de verdad también lo ha dicho mucho el coordinador. Esta alianza ya le falló a México. Esos partidos ya gobernaron y nos llevaron a esta situación que tú, en este momento, digamos, una de tus causas, que es la corrupción, digamos, la ineficiencia, la injusticia que hay en nuestro país. Entonces, no podemos ir con esa coalición. Esa coalición tendrá su proyecto, su programa, sus candidaturas, está bien, tiene derecho, representa también a millones de... ¿Ustedes los invitaron desde un principio o no? Siempre, siempre han invitado a Movimiento Ciudadano. Y no es un problema de... ¿Y quiénes son siempre? ¿Los tres líderes o...? Los tres líderes, los tres, sí. Los tres han hablado con el coordinador, sí, claro, por supuesto, que quieren esa, digamos, esa, que Movimiento Ciudadano ahí esté, no es momento... Pero ustedes no se van a meter a la licuadora, pues. Pues no, pues no, porque no es así de que, bueno, pongámoslo de acuerdo en el candidato y no importa aquí qué piense quién y qué defenda, que no, o sea, México no está de veras, no está para eso, está para el ciudadano, para que le clarifiquen tú por qué vas, tú a dónde vas, tú a dónde me llevas, y con base en eso tomamos la decisión. Y, bueno, pues, ya veremos qué deciden los ciudadanos. Y, efectivamente, Movimiento Ciudadano no va a jugar, va a ganar. Puede perder o puede ganar, pero vamos a ganar y, en ese sentido, el proyecto y la candidatura tienen que ser, pues, congruentes. Bueno, pero ahora dice algo, Patricia Mercado, que es, perdón, pero, pues, una propuesta, una intención, y algunos mienten y dicen es una realidad. Es que la sociedad mexicana va a participar en este proceso de elección y selección del candidato. No es cierto. En México no hay primarias. Así es. En México no existe la estructura ni la infraestructura para que la sociedad nos organicemos e influyamos en la dirigencia de cada uno de los partidos políticos para, según nuestra percepción, llegue a representar a cada órgano político el mejor o la mejor candidata. Ustedes tienen las opciones. Ahorita le voy a preguntar cómo deciden el Movimiento Ciudadano, pero en los demás partidos. El proceso es o se sustenta en intereses políticos y económicos, punto, y se acabó. Esto ha sido históricamente en México. Lo hemos visto en el PAN, lo hemos visto en el PRI principalmente. Andrés Maduro es otro caso histórico por su popularidad, por su arraigo, por el cariño que le tienen millones y millones de mexicanos y porque es un hombre que estuvo luchando 30 años para representar a la República y es el único que se preocupó y ocupó de los más en este país, que son los pobres. Pues es que le atinó con todo. Pero bueno, independientemente de ello, en este proceso de selección y elección de canto de todos los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, MC, principalmente, ¿no? La chiquillada, pues no sé si cuenta o no cuenta mucho, pero no cuenta. Bueno, la sociedad no participa. Entonces, cuando dice Partido del Mercado, es que la sociedad debe participar, debe participar. No va a participar. Entonces, tienen ustedes que hacer las cosas muy bien para que, al menos, su candidato o candidata a la presidencia tenga buen empate, sea popular, sea convenza a la mayoría. Y, pues, ¿dónde lo van a mandar a hacer? ¿Dónde lo van a fabricar? No, no, yo creo que Movimiento Ciudadano tiene opciones. Ahí está Colosio, está Alfaro, el gobernador de Jalisco, ¿no? Hay mujeres como Amalia García, como Ivonne Ortega. Creo que tiene cuadros para poder competir. Ya descartó al de Nuevo León, ¿no? Bueno, es que yo creo que no lo es. Él dice que no. Todos dicen que no y a la hora me convencieron. Pero él, no, no, no. Él criticó mucho al gobernador, al bronco, ¿no? Al gobernador que se fue. Bueno, nefasto. Porque a los tres años quiso ir por la presidencia. Creo que él está haciendo muy buen trabajo como gobernador. Tiene que mostrar, digamos, hasta dónde puede llegar. Y, bueno, creo que él lo ha dicho. Pero, efectivamente, es presidenciable también. Puede ser un candidato, aunque creo que su tarea es ahí. La misma que Colosio, ¿eh? También podría ser muy buen candidato. Pero, bueno, está, digamos, haciendo su trabajo en el municipio. Y creo que él... No es tan demasiado joven Colosio. O sea, no es tanto joven. Bueno, le pregunto porque eso dice yo. Puede ser, pero no es tanto la juventud, sino que él mismo. Bueno, regreso a platicar con Patricia Mercado. Economista, política, excandidata a la presidencia de la República y ahora senadora. Bueno, regresemos a este proceso de selección y elección de candidatos en donde Movimiento Ciudadano, y esto lo ha dicho. Y ahí se mantiene Dante Delgado, ¿no? Su fundador, su presidente... ¿No es presidente? Bueno, bueno. Sí, es el coordinador nacional. Bueno. El padre de MS, ¿no? Pero, bueno. Dice, vamos solos. Y ustedes, este... Como los japoneses, el wey tan si, ¿no? Están, decíamos, desde la barrera. Y en el ruedo, pues ahí todos los toreros con un toro que ya son los miura, ¿no? Y no saben ni qué hacer, ¿no? Salvo, salvo Morena, el presidente de la República, Movimiento de Izquierda en este país, que llega al Ejecutivo Federal. La primera vez, ¿no? Esta alternancia realmente de izquierda, ¿no? Con Andrés Morena. Pero, bueno, ellos ya están definidos, ya están haciendo sus ejercicios de entrenamiento, principalmente con tres más dos, ¿no? Que, bueno, no sé cómo vaya a funcionar para los otros dos. Pero fuera de Morena, que ya está, o a veces hablamos del autódromo electoral, ya tienen su escudería muy bien plantada y a sus tres más dos pilotos. Bueno, la oposición, fíjese, la oposición, Patricia Mercado, la oposición, esta coalición conformada por PRI, PAN y PRD, tiene muy buenos candidatos y candidatas. Vamos a hablar, son como trece o catorce aspirantes, ¿no? De esta oposición, pero hay cuatro o cinco muy buenos. Pero dicen que los mejores de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD, no pueden porque no tienen la bendición y el beneplácito de sus líderes. ¿Cómo la ve? Entonces, el mejor candidato del PRI tiene tres muy buenos candidatos, el PAN tiene quizás dos muy buenos candidatos y candidatas. Yo no sé cómo ande Zambrano, ¿no? No sé, con sus uno o dos. Bueno, no, tiene un candidato impresentable que es Silvanorio, pero no sé quién más. Bueno, pero bueno, los buenos del PRI, que son tres o cuatro, los buenos del PAN, que son dos o tres, dicen, es que no lo dicen así abiertamente, pero o cuentan con la bendición de su dirigencia o de la cúpula de cada uno de estos órganos políticos, o aunque sean los mejores y puedan ganar, pues no van. ¿Cómo lo ve? Sí, absolutamente. Creo que además... ¿Pero por qué? Que además esa coalición está... Y vamos a otro, la sociedad nunca participa. Bueno, adelante, Sil. Bueno, a ver, efectivamente, ellos van a las cúpulas partidarias, van a decidir la candidatura. Ha habido propuestas. Ellos, qué lamentable y qué peligroso. Sí, hay alguna organización, digamos, de ciudadanos que les ha dicho que haremos primarias, eso ya no va a ser posible y van a tener su manera de elegir. Movimiento Ciudadano tiene en sus estatutos que el 50% de las candidaturas tienen que ser no militantes, o sea, es decir, ciudadanas, ¿no? Que eso también me parece muy importante en el sentido de que sí puede invitar y hacer jugar a ciudadanos que no necesiten, digamos, comprometerse con el partido como tal, como Movimiento Ciudadano, sino comprometerse con su propio proyecto, siempre y cuando, por supuesto, empate con los documentos y con la visión y con el programa de Movimiento Ciudadano. O sea, no es que se le abra las puertas a todo el mundo, es finalmente quienes estén convencidos y tengan, digamos, las convicciones que tiene Movimiento Ciudadano. Bueno, la manera donde los ciudadanos podrían participar más en la elección finalmente de los candidatos ya, que pueden ser cualquiera de ellos o de ellas presidentas, presidentes, serían la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta que nunca los partidos han querido hacer una reforma electoral en ese sentido. En este momento, la primera vuelta es cada opción política se presenta con su programa, se presenta con sus candidatos, candidatas, cada uno las selecciona según sus reglas estatutarias y finalmente de esas, de esas, de esas, de esas candidaturas, ahí sí, la ciudadanía pues a uno les da el cinco por ciento, entonces el diez, otros el quince, otros el veinte y los, las dos candidaturas punteras son las que se van a la segunda vuelta. Entonces, ahí sí hay un proceso sin ser efectivamente primarias en el, digamos, Bueno, pero tú leíte, eso ya no se puede. Eso ya no se puede ahorita, pero necesitamos hacer una reforma electoral, que por cierto, que la posición del Movimiento Ciudadano siempre fue frente a la propuesta de reforma electoral del presidente, decir, claro, necesitamos una reforma electoral, necesitamos nuevas reglas del juego, por supuesto que sí, vamos a sentarnos, vamos a discutirlas, vamos a acordarlas, vamos a aprobarlas en una primera elección intermedia, no es que estemos en contra de una reforma electoral, sino la forma, digamos, en la que se presentó esta reforma, y una de esas cuestiones es efectivamente la segunda vuelta, es bien importante, porque, te digo, participan los ciudadanos en la primera y ya después se pueden formar coaliciones, ahí sí, pero son más transparentes, son coaliciones que son más bien coaliciones de gobierno, porque ya son, digamos, las dos candidaturas punteras, y entonces puede hacer alianzas con unos, con otros, que representan minorías, pero que finalmente pues son minorías que tienen el derecho a participar, porque finalmente pues son minorías con ciertos programas, pero eso no lo tenemos, no se puede hacer, en este momento pues efectivamente esa oposición tomarán, ya lo han dicho mucho, su resolución, las cúpulas, el Movimiento Ciudadano hay una convención, hay una convención nacional con delegados que finalmente decide las candidaturas, y esto será tal y como le ha dicho Dante, ¿no? A finales de este, a finales de este año. Y Morena, pues ya sabemos, ¿no? La coalición gobernante. Pero yo como ciudadano. ¿Cómo lo va a hacer? Patricia Mercado es de las senadoras, integrantes de la Cámara Alta, que sí merece una reelección, ¿no? ¿Por qué en México no estamos parados para la reelección? Eso de que no, a través de la reelección castigamos y premiamos, castigamos a los malos y premiamos a los buenos, pues todos se tendrían que ir, bueno, el 98% se tendría que ir. Bueno, en fin, la reelección no sirve aquí, ni estamos preparados, pero ahí está, ¿no? Como la propuesta tan estúpida, que fue, incluso se incluyeron en estas reformas que se aprobaban fast-track y que muy probablemente las bate la Suprema Corte, hay que reducir la edad para que un jovencito, jovencita de 18 años llegue a la Cámara de Diputados Federal y un jovencito, jovencita de 21 a la Cámara de Diputados Federal, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, eso sería, no me voy a desviar ahí, pero qué burrada, ¿no? Bueno, en fin, bueno, regresando a este proceso de selección y elección del candidato, candidato a la presidencia de la República, y el papel fundamental, definitivo y definitorio que va a jugar Movimiento Ciudadano, al parecer. Pero bueno, están dando comentarios en relación a lo que le falta, dice, a lo que le falta al Titanic, como dice Dante Delgado, la coalición PRI-PAN-PRD. Decíamos, hay cuatro, cinco candidatos muy buenos en el PRI, dos o tres muy buenos en el PAN, el PRD no sé, pero ya deberían, por lo menos, de haber empezado con este proceso de depuración, ¿no? Y decir, a ver, por el PRI son tres o cuatro, por el PAN son dos o tres, y yo no sé si tenga alguno PRD. Bueno, y ya, y falta mucho y falta muy poco, Patricia Mercado. Bueno, entonces, dicen, es que mira, ya se pusieron de acuerdo PRI-PAN y PRD para que Edomex y Coahuila, que al parecer les está saliendo bien Coahuila, ¿no? Edomex, al parecer, viene muy competido, aunque digan todo lo contrario. Bueno, ahí tuvo mano el PRI. Y ahora, para la presidencia, va a tener mano el PAN. Si va a tener mano el PAN, están diciendo, Marco Cortés es ricardiano. Bueno, entonces, ricardiano es, este, ser fena, Ricardo Anaya, ¿no? Que por eso dicen que Ricardo Anaya va a ser el number one de la lista plurinominal para ser el próximo coordinador de los senadores del PAN. Bueno, en la próxima legislatura, va a estar a saber. ¿Será o no será? Quién sabe, ¿verdad? No comprometo, doña Patricia Mercado, pero bueno, lo que todo ello implica también. Pero bueno, entonces, ustedes como movimiento ciudadano, porque le sigue coqueteando la oposición, van a jugar o van a inclinar la balanza y yo no sé si por Movimientos Ciudadanos, si van solos, si no se, al revés, si la coalición no llega a un acuerdo con ustedes, pues decíamos aquí lo que conviene para México es una buena partida de ajedrez. Dos muy buenos candidatos, ¿no? El de Morena, el de Morena y el de la oposición. ¿Dónde se encuentra entonces Movimiento Ciudadano? ¿Habrá dos o habrá tres, finalmente? Seguramente habrá tres. Tres. Una característica de la ley. Salvo que se quiera unir la coalición con ustedes. Bueno, no, no como coalición, no como coalición. No se entendería. Porque ustedes se han ido unidos, ¿eh? Sí, claro, en el dieciocho, pues bueno, con Ricardo Anaya fuimos en coalición. No, por supuesto que sí, y la experiencia no es una buena experiencia, y los resultados tampoco. Todos perdimos votos en esa elección porque no se entienden estas, de esta manera no se entienden estas alianzas. ¿Por qué no se entienden? Porque son programas, imagínate, la derecha del PAN con la socialdemocracia de Movimiento Ciudadano, con la izquierda, o sea, no se entiende. Pero a ver, hasta poco. Quiere decir que ustedes nada más están ahí para llegar al poder, porque les encanta, ¿no? Pero hasta hace poco era impensable la fabulosa coalición PRI-PAN y PRD. Por eso. Y ahora ya son todos cuates y mejores amigos. Por eso no se entiende, y me parece. Es que la izquierda derecha y centro ya no fusionan. Nadie sabe que es izquierda derecha. Bueno, no, claro que sí, hay definiciones mínimas, hay definiciones mínimas, o definitivamente renuncias, digamos, a tu proyecto más ideológico, más político, más y tal. Entonces, me parece que la pluralidad política es el rasgo de la democracia mexicana. O sea, por fin no vivimos en una pluralidad política después de que tuvimos un partido de Estado 70 años y, bueno, o sea, en algunos lugares sigue gobernando. Pero, este, la democracia es pluralidad, y así tenemos que entendernos. Y realmente es, desde mi perspectiva, y de momento Ciudadanos, una pérdida de tiempo, una oferta electoral nada más para que se vaya esta coalición gobernante. No, pues qué pobreza, ¿no? O sea, no, queremos ganar por este proyecto. Este es el que queremos llamar a los ciudadanos. No vamos a trabajar nomás para que se vayan, ¿y lleguen quién? O sea, ¿quiénes van a ser los, o sea, van a ser mejores? Bueno, regreso a la parte de esta charla con Patricia Mercado. Gracias, gracias Patricia por estar aquí y platicar con nuestro autor de un tema crucial, ¿eh? Y es el proceso de selección y elección, porque el único que ya está listo, ya está compitiendo, nada más le falta, pues, decidir quién es Morena y el presidente, y la izquierda, ¿cómo se llama, no? Izquierda, 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 ¿no? Que esa sí es izquierda, izquierda en este país. Pero, por otro lado, está la coalición PRI, PAN y PRD, que siguen perdidos, no dan color, como dicen. Bien, decíamos, el PRI tiene tres o cuatro muy buenos candidatos, el PRI tres o cuatro, el PAN dos o tres, el PRD no sé, pero ya tienen que hacer algo, ¿no? Y lamentablemente, pues, entre los ricardianos y los alitos, imagínense, se van a poner de acuerdo, ¿no? Parece que le salió bien, este, Coahuila le va a salir bien, Edomex, quién sabe, ahí está muy reñida la competencia. Pero, bueno, ahora, la única y tercera opción, Movimiento Ciudadano. Hoy alguien escribe, doña Patricia Mercado, y en este resumen que bien hace Juan Manuel, de lo que todos los días escriben columnistas y analistas, en una columna que se llama, a ver, léelo tú. No, no lo leas, mejor resúmeselo. Sí, justamente, es la columna, será en el periódico 24 horas, en donde, pues, reiteran, ¿no?, que Movimiento Ciudadano no se une a esta coalición PRI-PAN-PRD. Dicen que, bueno, pues, están ya muy, muy desesperados, viendo que no tienen ni candidato ni proyecto, entonces, a como dé lugar, quieren sumar a Movimiento Ciudadano, pues, para que les levante, ¿no?, les levante el... ¿Quién? La coalición PRI-PAN-PRD. ¿Se quiere sumar? No, no, al revés, que quieren que Movimiento Ciudadano se sume, se sume a ellos. Pero, reiteran, ¿no?, en Movimiento Ciudadano ellos ven esa coalición, esa alianza como el Titanic, y no más nos van a subir. No lo van a hacer, no, pero decías, hay una fecha ahí, Juan. Sí, exacto, bueno, lo habíamos comentado ya desde hace, desde principios de semana. No, pero da la fecha. La, la, el 5 de diciembre Movimiento Ciudadano ya va a tener a su candidato a presidencia. Es cierto, no es cierto. Sí, es cuando va a ser la convención nacional, que es la que define democrática. Ah, entonces, el humo blanco de la chimenea de MS es, eh... Es en una convención nacional. ¿El 5 de diciembre? El 5 de diciembre ya se... o sea, es en diciembre, entonces... Ya el coordinador dijo que el 5, pues era el 5, o sea, se convocará. Pero ya van a decir, este es nuestro candidato. Sí, lo elige la, 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 la convención. A ver, ¿quién lo elige? A ver, a la convención. La convención son delegados. A ver, aquí entre nos, entre nos. No, no, sí son delegados. Decíamos, PAN, PRI, PRD no funciona así, Morena, bueno, pues es la, 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 todo lo que significa el presidente López Obrador, en MC. En MC es... Pero no, no me diga que la ciudad, la ciudadanía no, ¿eh? No, no, no. No, la ciudadanía no, no existen los mecánicos. Hay, digamos, puede haber organizaciones ciudadanas que hablen con Movimiento Ciudadano y le digan, oye, a mí me gusta este sindicato, este sindicato, a mí me gusta este candidato. Yo te propongo eso de los que tú me has dicho, y Movimiento Ciudadano tendrá que escuchar también, en ese sentido, a los ciudadanos. Sí, yo creo que sí, absolutamente. Tanto en los estados como a nivel nacional. Ustedes podrían llevar a cabo una encuesta, ¿no? Aprovechando la tecnología. Sí, sí, sí. No, seguramente, seguramente. Serían los primeros, ¿eh? Imagínense que me dicen, a ver, propongan candidatos a la presidencia de la República, dos o tres, nada más, ¿no? Y si hay coincidencia y piensan que uno es el mejor o la mejor, pues quizá lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Pero también es importante decir que, sí, la candidatura a la presidencia es muy importante, pero también las candidaturas al Congreso, necesitamos un Congreso plural. O sea, ya nos dimos cuenta de la importancia que tiene cada vez más el Congreso para, digamos, incidir en decisiones del Ejecutivo también. Entonces, también queremos un Congreso plural. Es decir, los ciudadanos se la pueden juzgar. Para que realmente comience en México a madurar la democracia representativa. Exacto. ¿Cómo le van a hacer? No, pues eso. A ver, tenlos el currículum de cada uno. Exactamente. Y los que están ahí, nada de que te premio con la reelección, no te vas, porque lo has hecho muy mal. Exacto, exacto. O sea, se reeligen los que tengan que reeligirse, los otros son, digamos, nuevos. Pero usted tiene una labor informativa a ustedes, muy importante, del perfil, del historial personal. Claro. Y profesional. ¿Lo van a hacer? Sí, no, no, por supuesto. ¿Por qué nadie aprovecha la tecnología y dice, a ver, estos son, mira, estudialos tantito, te tomas tres minutos y a ver si quieres o no votar por ellos. Entonces, votamos, aquí le llamamos el voto sonámbulo. No sabemos ni por quién ni por eso estamos. Claro, no, yo creo que incluso la historia de las personas candidatas es más importante, porque el rollo en la candidatura te puedes echar muy buen rollo, pero ¿qué dice tu historia? ¿De dónde, cómo, qué has hecho? Y me parece que el movimiento ciudadano va a tener que cuidar muchísimo esa congruencia de tener candidaturas que realmente respondan a los problemas de hoy, de México, que respondan con su historia de vida y respondan con las propuestas en este momento y con su liderazgo en este momento. Entonces, claro que la ciudadanía tiene muchísima posibilidad de participar con candidaturas en movimiento ciudadano a partir de que el 50% no son militantes. Y poder hacer ese congreso plural no surge, ojalá si sea, ojalá. ¿Pero por qué no empiezan a dar a conocer a sus candidatos? Sí, no, seguramente. ¿Ahorita? No, seguramente, no, seguramente eso va a empezar a pasar. Eso va a empezar a pasar. Eso va a empezar a pasar. Pero ya, déjenme el presidencial o la presidencial para el 5 de diciembre. Pero ahorita, a ver, díganos a quiénes están proponiendo para la Cámara Alta y la Cámara Baja. En este momento no hay, no te puedo decir nombres, pero efectivamente. No, pero ya empiecen, estamos en, ¿cuántos, estamos? Mayo. Sí, pero efectivamente. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, no hay nada. Seis meses. Así es, así es. Que estudiemos a cada uno, ¿eh? Exactamente, entonces sí creo que, te digo, Movimiento Ciudadano está ya y empezará cada vez más fuerte a hablar con estas organizaciones ciudadanas para que pongan a sus liderazgos. Ya, obviamente, Movimiento Ciudadano en su convención decidirá, pero también no puede decidir decir, oye, si el 50% son candidaturas ciudadanas, pero no escucho a los ciudadanos, sino que pongo a los que a mí solamente me interesan, pues entonces no va a construir confianza, no va a construir empatía. Yo creo que sí hay un interés legítimo y serio de Movimiento Ciudadano por generar esta empatía y poder garantizar ese congreso plural, que lleguen buenos liderazgos, que sepan a qué llegan, que traigan una agenda, una agenda legislativa para hacer este congreso que necesita México, un congreso cada vez más potente que logre ser ese contrapeso que se necesita del Ejecutivo. A ver, me están diciendo, a Dante Delgado le gusta innovar y por eso le he ido bien. Vamos a tomar este término, innovar. Tienen que innovar ustedes y cambiar el método para que nos enteremos quiénes son sus elegidos para la próxima legislatura. Absolutamente. Pero háganlo. Absolutamente. Seis meses. Nadie lo va a hacer, ¿eh? Y ustedes pueden tomar la iniciativa, ¿no? Sí, no, y además porque sabes que Movimiento Ciudadano sí está haciendo una... Imagínense que por primera vez Movimiento Ciudadano dijera, oye, a ver, nueva legislatura, para la Cámara Baja te voy a dar a mis candidatos, para la Cámara Alta te los voy a dar y chequen su historial. Claro, y además que sea incluyente. Aquí está la computadora, aquí está rápido. Que sea incluyente, que sea diverso, que tome la... Eso no sabemos hasta que lleguen, pero por lo menos que el historial medio nos convenza, ¿no? No, 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 pero yo creo que sí. O sea, hay liderazgos de grupos de la población que han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones, en las regiones también que estén representadas, ¿no? Que realmente ofrezca, digamos, 300 candidatos de territorio y sus 200 candidatos plurinominales que realmente, pues, digan en su historia de vida y en su liderazgo, digan lo que Movimiento Ciudadano está expresando al decir vamos con nuestra propia opción. Bueno, a ver, para ir concluyendo, y gracias Patricia Mercado, a ver, porque Patricia Mercado es una mujer directa, muy articulada, usted la conoce con muchísima experiencia y que contesta, ¿no? Contesta porque luego no evaden como la mayoría de la clase política. Ya tiene Dante Delgado, Patricia Mercado y, no sé, el consejo de MC, por decirlo así, los principales asesores de Dante Delgado y Dante Delgado. Ya tienen en la mente dos o tres nombres que pudieran ustedes, pues, elegir o que estén pensando seriamente en que pudieran ser sus, su candidato o candidata a la presidencia de la república. Y vamos a quitar de la lista ahorita al de Jalisco y al de, no, al de Monterrey, sí. No, o sea. ¿A poco no han pensado? A ver. Los que no. Dante Delgado y Patricia Mercado no les hay uno en una comida. A ver, Dante, ¿quién te late aparte de este señor de Jalisco y Colosio? No tienen a nadie. No, porque realmente sí, sí, te voy a decir una cosa, porque sí hemos sido muy, digamos, hemos querido ser muy congruentes con el tema de vamos a elaborar el contenido del proyecto que queremos para después ver quién es la persona o quiénes son las personas que pueden competir por ponerse al frente. Porque queremos ganar la presidencia, efectivamente, no vamos a jugar por jugar, queremos ganar la presidencia, pero la queremos ganar no solamente diciendo que se vayan estos porque son quién sabe qué. No, este, queremos que este programa gane. Por lo tanto, no hemos hablado de personas, ¿no? Bueno, finalmente se miden, ¿no? Los medios de comunicación, los que hacen las encuestas, ¿no? Pues ponen ahí a las personas que ven, digamos, ligadas a Movimiento Ciudadano que podrían ser candidaturas, pero no es una discusión que en este momento se esté dando el Movimiento Ciudadano. De verdad te lo digo directamente. Tenemos un minutito, dos minutos. A ver, entonces le pregunto diferente, pero es la misma, contésteme. A ver, puede haber. Ya no te estoy contestando directamente. Puede haber en Movimiento Ciudadano. A ver, Dante Delgado, Patricia Mercado, una sorpresa que nadie en este momento considera y sea la mejor para la presidencia. Claro, por supuesto. No, pero no debes que ya están. Sorpresa quiere decir, mira, andaba allá en la. Absolutamente. En la sierra y es. Bueno, la historia de Samuel en Nuevo León es una historia de venía del margen y se puso y ganó. Puede ser lo mismo para la presidencia. Puede ser lo mismo para la presidencia. Puede ser alguno de los que se han mencionado. Exactamente. Ninguno de los que se han mencionado. ¿Qué posibilidades del 1 al 10 de que eso sea? No, pues hasta el 10. No, no, no. No, no, de verdad. No, de verdad te lo digo. O sea, de verdad te lo digo. Puede haber. ¿Pueden dar la sorpresa? ¿Pueden? Podemos dar la sorpresa. Que en este momento nadie considera. Que en este momento no se está considerando. Lo están, lo están buscando o ya lo tienen. No es que lo estemos buscando. Fabricando o no, pero. De verdad, no lo tenemos. De verdad te lo digo muy sinceramente. No lo tenemos. Hay, hay liderazgos como Alfaro, el gobernador de Jalisco, que ha dicho yo quiero. Pero reiteran, no van con la coalición. Tenemos unos, no van con la coalición. No vamos con la coalición. ¿Un hecho? ¿Es un hecho? ¿No los doblan al último? No. Es nuestra propia opción y vamos por un congreso plural. Patricia Mercado, ha sido un honor que estés aquí con el reconocimiento de muchos mexicanos y mexicanas por tu trayectoria, historial, profesional, personal, transparente, honesto y muy profesional. Ay, muchas gracias.